Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Lares W227 DR 93.3 FM Aguadilla IWZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito El medio que te lleva Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación A continuación el programa Palabras de Salvación de la Iglesia Presbiteriana de Lares Muy cerca está Amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos escuchan en esta mañana del Señor Dios les continúe bendiciendo de una manera muy especial Esperamos que el programa de esta mañana sea de gran bendición para su vida Precisamente nuestro programa Palabras de Salvación tiene como propósito la proclamación del Evangelio de Jesucristo Y todo lo que ello implica, especialmente nuestra vida eterna en Él Estamos transmitiendo en este momento de la Iglesia Presbiteriana de Lares En el campo, en el sector Palmar Llanos de Lares Donde soy el pastor en el Talibarreto Un saludo muy especial a todos los amigos y amigas y pastores que nos estén escuchando en esta mañana En diferentes lugares Saludamos muy especialmente también a la reverenda Evelyn Torres La pastora del pueblo de Lares Donde también se congrega un grupo de hombres y mujeres del Señor Que le adoraban y le adoran y proclaman su palabra durante el día de hoy Así que un saludo muy particular para ellos y para todas nuestras iglesias a través del noroeste de Puerto Rico Tenemos en este momento una palabra de oración Padre, gracias Gracias inmensa, Señor amado Por la oportunidad de vida que nos concede durante el día de hoy Unos momentos muy particulares, muy especiales De intimidad contigo, gracias, gracias Por que eres el único merecedor de adoración y de alabanza Y te damos las gracias por todos los parabienes Las bendiciones y la esperanza de vida eterna Que tenemos en ti Y te pido Dios que tú bendiga los corazones Y la vida de las personas Que estén receptivos a esta palabra Que esa palabra sea rema en sus vidas, Señor, para siempre Una palabra esperanzadora, una palabra de vida eterna Para prepararnos para el gran acontecimiento de tu venida Gracias, Señor, una vez más en el nombre de Jesús Amén, amén Y les invito a que leamos el Salmo 138 Que es un Salmo de acción de gracias Precisamente por ese favor y esa bendición de parte del cielo Este es un Salmo de David Dice, te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses Te cantaré salmos Me postraré hacia tu santo templo Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad Porque has engrandecido tu nombre Y tu palabra sobre todas las cosas El día que clamé, me respondiste Me fortaleciste con vigor en mi alma Te alabarán, Jehová, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso Y atienda al humilde más altivo Mira de lejos Si anduviera yo en medio de la angustia Tú me vivificarás Contra la ira de mis enemigos Extenderás tu mano Y me salvará tu diestra Jehová cumplirá su propósito en mí Tu misericordia hoy, Jehová, es para siempre No desampares la obra de tus manos Gloria a Dios Es una preciosa expresión de gratitud Y de adoración y de alabanza Del salmista David Que nosotros la hacemos nuestra también Yo en lo personal lo digo todos los días Te alabaré con todo mi corazón Porque a través de todas las circunstancias de mi vida Tú siempre has estado presente En aquellas que son aparentemente buenas Y aquellas que son aparentemente malas Tú siempre has estado Conmigo Y siempre nos va a estar con nosotros Porque es una promesa de Él Siempre, como dice el versículo 7 Siempre estarás en medio de nuestra angustia Y podrás ayudarnos A enfrentar los enemigos Aquellas cosas que contra nosotros Se aproximan Gracias Señor por tu palabra Quiero que cantemos juntamente con Dani Berrío un cántico muy especial Un cántico que se titula Alaba a Dios Porque tenemos que alabarlo en todo momento Y reconocer que su presencia Es lo mejor que pueda pasar en nuestra vida Disfrútalo Oraciones de alimento Oraciones de alimento De al menos Su sufrimiento Hasta toda la fe Esperar Lo que Dios dirá a ti Cuando levantas tu mano ¡Suscríbete al canal! 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 Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, dice el apóstol, nosotros también tenemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, dice Pablo, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sea abundante para la gloria de Dios. Por tanto, perdón, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporeras, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciese, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, que es eterna y es en los cielos. Gloria a Dios, repito este versículo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, esta casa, se deshiciese, se rompiera, se destruyera, dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eternas en los cielos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por esa palabra de esperanza, en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Y es por eso que hemos edificado este tema, edificados para perdonar. Cuando nosotros no estábamos en Cristo, no teníamos esperanza y las posibilidades de que nuestra vida se perdiase eran grandes, no teníamos futuro. Solamente era muerte y de ahí se acabó todo. Pero para mucha gente había una necesidad esperanzadora de que hubiese algo más, pero ese algo más está en Cristo Jesús. Porque no solamente dio su vida y murió en la cruz de cabello, sino que resucitó para bien de nosotros. Así que somos propensos a vivir para el presente y a lo visible, más que por lo eterno y lo invisible. Nuestro problema es que no pensamos en lo que el Señor está preparando para nosotros. Necesitamos sacar tiempo para pensar. Y esta palabra que acabamos de leer en esta mañana nos ayuda a pensar y a entender que no todo está perdido. No solo, sino que después de esta experiencia de vida aquí en la tierra hay algo nuevo después que partamos de ella. Así que pensemos por un momento en cómo será nuestro futuro, nuestros cuerpos inmortales. El pasaje bíblico de hoy describe nuestro nuevo cuerpo como un edificio, como una casa. Será glorioso en esplendor personal, en la identidad, y combina con el cuerpo de nuestro Señor, porque seremos semejantes a él, dice la palabra. Abraham, un hombre de fe, esperaba la ciudad que tenía fundamentos, y nosotros también. Pero ¿estaremos dispuestos a despojarnos del viejo tabernáculo y ponernos el nuevo que tiene fundamentos? La pregunta que tenemos que hacer. Estamos dispuestos a cambiar nuestra idea. Incluso la reparación y la restauración del viejo, del viejo vida, la vieja casa, el viejo templo, parecen de poco provecho. Porque son temporeros, sabiendo que nos espera uno nuevo. Nuestro sufrimiento, dice la palabra, de esta vieja casa, no es digno de que se compare al glorioso deleite de la nueva casa que ha preparado Dios para nosotros. Una casa que nos espera. Nos espera para que nosotros la habitamos. Jesús dijo, yo me voy, pero voy a preparar el lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes, vosotros, puedan estar conmigo. No podemos concebir la belleza, se nos hace difícil, ni el esplendor de la casa hecha posible por la resurrección de Jesús. ¿Qué cambio? El de la vieja casa descrita en Ecclesiastes, capítulo 12, a la nueva casa descrita aquí en Corintios 15. El día de la mudanza es la culminación de una vida de dolor y sufrimiento. Un cambio bien grande, totalmente grande. Aunque los gusanos se coman nuestra carne, el nuevo no tendrá enemigos. El tiempo destruye lo viejo, pero lo nuevo es eterno, porque está en la persona de Dios. La preparación es muy elaborada. Se inició antes de la fundación del mundo, Dios ya lo había pensado. Se llevó a cabo por la muerte de Cristo. Se garantizó con su resurrección. Se confirmó por su ascensión y se consumió por esa segunda venida que estamos en espera de ella. Con esa consumación, la natural se pondrá en lo espiritual, lo débil en lo poderoso, lo mortal en lo inmortal, y lo deshonroso en lo honroso. Es una honra poder servir al Señor. Es un privilegio de parte de Dios poder compartir con Él ese nuevo edificio, esas nuevas moradas. Pero es necesario aceptarlo. Tan seguro como es la muerte, es segura la unión de nuestra alma y nuestro espíritu con ese nuevo cuerpo de parte de Dios. No se nos han provisto todos los detalles. Como dice el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 3, verso 2, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. No obstante, confiamos en su poder creativo para el nuevo cuerpo, más de lo que nos maravillamos, de las capacidades del viejo. Pero, mira, hermano y amigo que me escucha, Dios quiere lo mejor para ti. Somos su mejor creación y Él está preocupado e interesado en nuestra salvación eterna. Pero es necesario romper ese vínculo con el pecado, aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Y de ahí en adelante, mantenernos edificándonos todo el tiempo para que perduremos hasta el momento que Él venga por nosotros. Y podemos ocupar esa casa. La destrucción de nuestra casa, la terrenal, esta, la que tenemos ahora, sí es cierta. Algún día tendremos que morir y irnos. A menos que el Señor vuelva para llevarnos al hogar antes de morir, nuestra vida seguirá existiendo juntamente con Él cuando Él venga a buscarnos. Aún así, nuestro nuevo edificio está también seguro para todos los que han recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Su resurrección es nuestra garantía. La misma palabra dice que si Jesús no hubiese resucitado, va a nacer día entonces nuestra fe. Pero nuestra fe está fundamentada precisamente en su resurrección. Él resucitó para prolongar nuestra vida. Luego de esta vida terrenal, continuaremos disfrutando de la vida espiritual junto a Él. En ese edificio, en esa casa que tenemos allá esperando por nosotros. Yo vuelvo a repetir el versículo 1 del capítulo 5 del 2 de Corintios que dice Porque sabemos que si nuestra morada terrenal, este tabernáculo, se deshiciese, se acabara. Continúa diciendo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, una casa eterna en los cielos. Eso está garantizado por Cristo Jesús para todos y cada uno de nosotros. Tan seguro como es la muerte, es segura la unión de nuestras almas y nuestro espíritu con nuestro nuevo cuerpo. Padre, gracias por este viejo cuerpo que tenemos, pero que el mismo decae con mucha rapidez. Gracias también por el nuevo que nos aguarda. Confieso que deseo vivir en el viejo por más tiempo antes que esperar el nuevo. Porque de ese modo estaremos preparándonos y edificándonos más y más. Y podemos compartir con otros la garantía de esa vida eterna. Porque después de todo también fuimos salvados para eso, para proclamar su evangelio. Para decirlo a otros, como lo hacemos a través de los programas de radio, lo hacemos los domingos, lo hacemos los martes, los jueves, todos los días de nuestra vida. Proclamar estas buenas nuevas de salvación. Edificados para perdonar que el Señor te continúe diciendo. Oramos por aquellos hermanos que están en necesidades, que están enfermos, que están en tribulaciones. Y le decimos, hermano, resiste. Pon tus necesidades, tus enfermedades, tus necesidades, tus tribulaciones. Ponlas en las manos del Señor. Porque Él habrá de orar como acabamos de leer. No debemos estar angustiados, ni sentimos destruidos. Porque Él está actuando a favor nuestro. Que el Señor te continúe bendiciendo hoy y siempre. Y seguiremos disfrutando de esta hermosa alabanza de parte de Daniel Rivera. Alaba a Dios. Y será hasta el próximo domingo. Oraciones alimento. Y será hasta el próximo domingo. Cuando Él levanta sus manos. Por haber venced. No alaba. Simplemente alaba. Es más llorando alaba. Es la prueba alaba. Está sufriendo alaba. No empoderar. No empoderar. No empoderar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!